hola chicos cómo están espero que estén bien ya que en este vídeo vengo a mostrarte lo fácil que puedes aumentar el espacio de almacenamiento de tu playstation 5 y de los problemas que he tenido hasta este momento porque he tenido problemas que me parece interesante que lo comparta contigo lo primero es que tú aumentar el espacio o meterle un ssd m.2 es súper fácil simplemente volteamos la play boca abajo como estoy mostrando en la imagen le damos la vuelta y la colocas con la parte del cd ve apuntando hacia ti ve colocas tu dedo en esta parte y simplemente lo que tienes que hacer es darle vamos a decir como una especie de empujoncito verdad un empujón y con esto ya tú vas a poder retirar la tapa tienes que hacerlo con mucho cuidado para que no vayas a romper un clip guíate justamente de este vídeo porque es muy fácil creo que sony nos la puso muy fácil para nosotros poder aumentar el espacio de almacenamiento y qué sé yo colocar un disco sólido un disco más rápido ustedes vieron al principio que voy a montar un samsung 980 pro de un terabyte y se pone en esta etapa mira esta tapita que está aquí simplemente quitamos este tornillo necesitas una herramienta como esta es lo único que necesitas para aumentar el espacio de almacenamiento una vez quitada la tapa pues colocas el disco m.2 en esta ranura pero saben algo yo quiero hacer una especie de prueba quiero montar un disipador de calor para ver si el disipador de calor encaja ya que veo que queda un espacio más que suficiente y no veo que sony colocó alguna disipación de calor adicional sino que simplemente está el disco está el puerto para nosotros conectar el disco pero nada déjame traer el disipador de calor montarlo para ver qué tal me va bueno chicos aquí está el disipador de calor se lo quite a un corsai un disco del fabricante corsai para ver qué tal me va y fíjense esto lo va a proteger de que no vaya a haber ningún tipo de sobrecalentamiento a la hora de nosotros estar jugando pero para ser honesto con ustedes no hagan mucho no celebren porque tengo un problema con esta play ya que no puedo vamos a decir no puedo me da un fallo me da como una especie de mensaje y no reconoce el disco que de hecho te lo voy a mostrar más adelante pero primero vamos a ver si encaja este disipador de calor y lamentablemente no encaja es muy grande sobresale sobrepasa por encima de la tapa pero dado al espacio que hay hay unos disipadores de calor para discos m.2 que son un poquito más fino que si uno de esos si caberían de hecho lo venden por separado entiende de computadora venden ese tipo de disipador que es un poquito más fino que este que yo estoy mostrando y me parece a mí que le entraría perfectamente si dejó este lamentablemente la tapa de la play 5 no cerraría porque quedaría sobresalido demasiado y esto sería un problema a la hora de nosotros meter la tapa así que lamentablemente si tú decides montarle un disipador de calor adicional a tu disco m.2 para aumentar el espacio de almacenamiento de tu playstation 5 debes tener cuidado porque fíjate tienes que buscarlo de un tamaño super super razonable pero bien vista esta parte ahora voy a mostrarte esto porque al final decidí cambiar este disco de un tera por uno de dos tera mira aquí estamos ya lo estoy montando para que este vídeo no se haga muy largo en vez de uno le monte uno de dos tera y le puse un samsung 970 plus que también es un disco super rápido y dado a que los videojuegos pesan demasiado pues mejor preferí meter un disco de con una capacidad mayor y de esta manera tengo opción de poder tener una cartelera de juego más amplia pero bueno los problemas empiezan a partir de aquí mira voy a montar la tapa esto simplemente le haces un pequeño clip y queda ensamblado y le debo darle un punto a sony en este sentido porque quitar la tapa es muy fácil esto creo que más fácil de ahí no se puede mira tengo aquí este disco con una capacidad de 5 terabytes y también lo voy a conectar para explicarte cuáles son los problemas que tengo mira voy a esas imágenes que te estoy presentando ahí el play presenta esto y lo encendí solamente con el disco m punto 2 conectado el samsung 970 con ese disco conectado y me da este error se reinicia y me dice que la consola detectó un nuevo disco y que se va a apagar este es el mensaje que me da con que constantemente y lamentablemente hasta el día de hoy si tú quieres ampliar el espacio de almacenamiento de manera interna como vimos en este vídeo pues no puedes no sabemos si sony más adelante lance una actualización y corrija este problema porque la verdad es que para mí es un dolor de cabeza esto de que yo no pueda disfrutar de poder instalar mis videojuegos de manera interna y tú sabes que los juegos que están desarrollados para playstation 5 no se pueden jugar en este disco mecánico es decir para tu poder ejecutar esos juegos tienes que ser en el disco interno y la consola la consola solamente viene con una capacidad de 1 tera imagínate con 7 u 8 juegos ya el disco está lleno y por eso uno se ve forzado a tener que aumentar el espacio de almacenamiento pero qué pasa que los discos vamos a decir los juegos de playstation 4 tú puedes ejecutarlo a través de este disco mecánico de el que te estoy mostrando el de western digital el problema está en que no te deja sincronizar dos discos por usb acabo de sacar el samsung 970 plus y este western el digital de 5 tera y si lo conecto ambos por usb solamente reconoce un solo la verdad es que esto me ha dejado con la boca abierta porque no veo la razón ni el motivo del por qué sony no me deja colocar dos discos de manera externa y recuerden que tenemos puertos usb para conectar varios dispositivos así que intenté sincronizarlo tanto el 970 de samsung versus el western digital de 5 tera y lamentablemente reconoce un solo disco es una pena que algo como esto esté pasando ya esta consola tiene varios meses en el mercado y fíjate donde nosotros tenemos este grandioso problema ahí estoy pasándote imágenes para que tengas una idea de lo que estamos hablando también decidí quitar el disco de 5 terabytes y solamente dejé el samsung 970 de 2 tera estuve viendo las velocidades de carga y las velocidades a la hora de ejecutar los juegos y me va muy bien a pesar de que está conectado vía usb pero me hubiese gustado que de manera por ejemplo si se hubiese si sony hubiese permitido que se instalara de manera interna a mí me hubiese gustado que yo pudiese e instalar los videojuegos de playstation 5 en ese disco y de esta manera yo iba a ahorrar espacio y los tiempos de carga a pesar de que sean videojuegos de playstation 4 me encanta este disco samsung 970 plus ahí sí debo decirte que me sorprendió mucho la velocidad de los videojuegos a la hora de tu ejecutarlo a través de un disco externo pero que sea a través de una caja como esta que te estoy mostrando es una caja externa que soporta discos ssd m.2 y de esta manera tú vas a poder aprovechar la gran velocidad que ofrecen estos discos para ejecutar los videojuegos de playstation 4 pues te va a ir súper bien también te da la opción de tu poder armacenar los juegos de playstation 5 que tú no estés jugando tienes la opción de armacenarlo en el disco externo ya sea un disco sólido o un disco mecánico pues no pasa nada tú lo puedes armacenar lo puedes guardar ahí y una vez que tú quieras ejecutar lo que tú quieras jugarlo pues tienes que pasarlo al es el disco de almacenamiento interno esto sólo va para los videojuegos de playstation 5 porque lo de playstation 4 la mayoría te deja ejecutarlo desde un disco externo sin ningún problema ya sea un disco mecánico o un disco sólido como te estoy presentando en esta imagen que de manera externa a mí me ha ido muy bien le doy punto negativo a sony porque al día de hoy todavía no ha sortado una actualización en el cual yo pueda aprovechar esta ranura para instalar un disco sólido un disco m.2 de alta velocidad me apena muchísimo que una situación como ésta al día de hoy esté pasando porque no le veo el sentidos no le veo el sentido perdón porque si ellos colocaron este puerto adicional porque es rayo no ponerlo a funcionar de una vez así que esto es un punto negativo que voy a darle a sony en cuanto a expandir el espacio de almacenamiento también le doy punto negativo en cuanto a tú conectar dos discos al mismo tiempo por usb porque tú no puedes permitir ampliar el espacio de almacenamiento si tú conectas dos discos por usb tampoco no le veo el sentido solamente te permite que conectes uno estas fue las pruebas que yo hice en el día de ayer y lamentablemente estoy algo decepcionado en este sentido así que espero que con este vídeo se hayan aclarado todas tus dudas en cuanto a instalar un disco externo en tu playstation 5 no sabemos si en un futuro sony va a azortar una actualización y se pueda que se yo se pueda corregir todo este problema de que tú puedas montar un m.2 en esta ranura que trae la playstation 5 también no sabemos si después de alguna actualización ya permita que tú puedas tener varios discos por usb y de esta manera tener el espacio de almacenamiento que a ti te dé la gana este es el presente tep si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo